La Secretaría de Marina Armada de México informa que el día 6 de octubre del 2012, aproximadamente a las 19.00 horas, fue asegurado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a quien se presume y dice ser Salvador Alfonso Martínez Escobedo y o Carlos García, alias Ardilla, presunto jefe regional en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, de la Organización Delictiva de los Zetas, región de mayor importancia para esa organización, a quien se le atribuye, entre otros hechos, ser el presunto autor intelectual de la muerte de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010. El día 6 de octubre a las 05.00 horas, personal naval, al encontrarse realizando patrullaje de vigilancia en el fraccionamiento San Agustín, fue agredido con disparos de arma de fuego por una persona que fue abatida, dándose a la fuga otros integrantes del grupo agresor. Al recabar información, se supo que en inmediaciones de esa zona, se escondía una persona de apodo Ardilla, quien por lo mencionado, se determinó que había escapado, ya que horas antes se había visto en esa área. Durante la búsqueda y patrullaje por la ciudad de Nuevo Laredo, siendo aproximadamente las 19.00 horas, en inmediaciones de la colonia El Campanario, se localizó un vehículo del que se alcanzó a ver que su conductor traía un arma de fuego, por lo que al aproximarse, emprendió la huida, iniciándose una persecución, lográndose darle alcance y cerrarle el paso. Al solicitarle al conductor que descendiera de su vehículo con las manos en alto, cayó al piso un arma larga, además de portar un arma corta en la cintura. Al solicitarle identificarse, manifestó llamarse Salvador Alfonso Martínez Escobedo y o Carlos García, alias Ardilla, de 31 años de edad, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Salvador Alfonso Martínez Escobedo es el presunto responsable de las narcofosas encontradas en el estado de Tamaulipas con más de 200 cadáveres y la ejecución de más de 50 personas por su propia mano en diferentes partes de la República. El asesinato de David Harley, ciudadano americano, asesinado en la presa Falcón el 30 de septiembre de 2010, asimismo, el homicidio del comandante de la Policía Ministerial del Estado, Rolando Armando Flores Villegas, quien tenía a cargo la investigación del caso del asesinato de David Harley. Se presume que también está vinculado con la fuga de 151 reos del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida en diciembre de 2010. La reciente fuga de 132 reos del penal de Piedras Negras, Coahuila, donde 15 de ellos estaban bajo su cargo para reforzar su estructura delictiva. Fueron aseguradas en dos eventos posteriores las siguientes personas, quienes, al identificarse, respondieron a los nombres de Carlos Martínez Benavides, alias Carlillos, y O. Cherry, de 24 años de edad, Eduardo Alvisu Martínez, alias Tartamudo, de 35 años de edad, Javier Arturo Dueñas Méndez, alias Fito, de 24 años de edad, Baudilio Manuel Villarreal González, alias Valilo, de 25 años de edad, todos originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también Francisco Manuel Obregón Fernández, alias Paco, originario de Monterrey, Nuevo León. A estas personas, al momento del aseguramiento, se les encontró cinco armas largas, dos armas cortas, dos granadas, más de dos mil cartuchos, equipos de comunicación, dos vehículos, entre otros efectos.